¿Qué es el carácter de Favaloro? Pero también se enojaba cuando las cosas no salían bien y le hervía la sangre italiana. Estoy rodeado de boludos, gritaba entre admoniciones y diátribas cuando detectaba errores o algo salía mal durante una cirugía. Después bajaba los decibeles y pedía disculpas. ¿Qué le voy a hacer? Soy siciliano, se justificaba. No eran pocos los que entraban en pánico cuando lo tenían cerca y algo se complicaba. Cuando no estaba presente, casi todos se referían a él por su nombre de pila. Muchos incluso alardeaban de haber estado con René. Pero luego, en su presencia, se convertía en el doctor Favaloro. Él no tuteaba a casi nadie y casi nadie lo tuteaba. Gracias. 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 Gracias.